Buenas tardes, hermanas y hermanos. El 2 de agosto de 1925, fiesta de Nuestra Señora de Los Ángeles, Sor Faustina Kowalska, religiosa de origen polaco, apóstol de la Divina Misericordia, empezó a formar parte de la congregación de las hermanas de Nuestra Señora de la Misericordia, como postulante. Para el 22 de febrero del año 1931, cuyo propósito de las oraciones es obtener misericordia, confiar en la misericordia de Cristo y mostrar misericordia a los demás. Fue canonizada por el Papa Juan Pablo II el 30 de abril del año 2000, ante una gran multitud de peregrinos. Los teólogos la consideran entre los más notables místicos del cristianismo. Dispongamos nuestros corazones para sumergirnos en la bondad y grandeza de nuestro amado Jesús con el rezo de la coronilla a la Divina Misericordia, cantada y meditada por el Padre Carlos de la Cruz, miembros de las pastorales, grupos y servidores de esta patroquia Nuestra Señora de Los Ángeles y el acompañamiento musical del Grupo Ladies y el Grupo Viver. Misericordiosos como el Padre Carlos de la Cruz, Misericordiosos como el Padre, Misericordiosos como el Padre, Misericordios como el Padre, Misericordios como el Padre, Misericordios como el Padre, creando el mundo con sabiduría, Es eterna su misericordia Anuncia a su pueblo en la historia Es eterna su misericordia Y perdona a sus hijos Es eterna su misericordia Damos gracias al Hijo Luz de las que entén Es eterna su misericordia El que nos ha amado con un corazón de carne Es eterna su misericordia El que recibimos a él nos damos Es eterna su misericordia El corazón se abra a quien tiene sueño y hambre Es eterna su misericordia Misericordiosos como el Padre 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 Pedimos los siete mones del Espíritu Es eterna su misericordia Fuente de todo bien Dolcísimo descanso Es eterna su misericordia Concordados por Él ofrecemos consolación, es eterna su misericordia. El amor espera y todo lo soporta, es eterna su misericordia. Misericordiosos como el Padre, misericordiosos como el Padre. Pedimos la paz al Dios de toda paz, es eterna su misericordia. La tierra espera el evangelio del reino de amor, es eterna su misericordia. Es su gloria quien ama y perdona, es eterna su misericordia. Habrá un cielo y una tierra nueva, es eterna su misericordia. Misericordiosos como el Padre, misericordiosos como el Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Oremos. Espíaste Jesús, pero la fuente de vida brotó por las almas, y el mar de misericordia se abrió por el mundo entero. Amén. Oh fuente de vida, insondable misericordia divina, abarca al mundo entero y derrámate sobre nosotros. Oh sangre y agua que brotas del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros. En ti confío. Amén. 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 que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y secundado, desendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Este día le venimos a dar a vivos y muertos, creer en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la asociación de la carne, y la vida eterna. Amén. En este primer misterio, nos ofrecemos víctimas junto con tu divino Hijo, el desagravio por nuestros pecados y los del mundo entero. Por los pecados contra la creación del mundo, el cambio climático, la explotación egoísta de la tierra, producto de la soberbia y avaricia humana. Perdón, Señor, por el mal uso de agua, por contaminar los ríos, bosques y océanos, por obedecer a este mundo consumista que nos ofrece la industria tecnológica, por la comida, ropa y objetos que acumulamos o tiramos a la basura. y no compartimos. Perdónanos, Padre, y ayúdanos a tomar conciencia, porque un crimen contra la naturaleza es un crimen contra nosotros mismos y un pecado contra ti. Danos a todos tu gracia para que nos arrepintamos de todo lo que te hemos ofendido y humildemente imploremos tu misericordia y así salves nuestras almas. Oh, corazón misericordioso de Jesús, ten piedad de nosotros, miserables pecadores, y conceded la gracia que os pedimos. Nuestra Señora de los Ángeles, San Agustín y Santa Faustina, Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. ¿Cuántas veces oigas el reloj dando las tres? Sumérgete totalmente en mi misericordia, adorándola y glorificándola. Suplica su omnipotencia para el mundo entero y especialmente para los pobres pecadores. Ora la coronilla y Dios te llenará de múltiples bendiciones. Yo protegeré a todas las casas, ciudades y naciones donde veneren mi imagen. Hoy me despertó una gran tormenta. El viento estaba enfurecido y llovía como si hubiera un huracán. A cada rato caían rayos. Me puse a rogar que la tempestad no causara ningún daño. De repente oí estas palabras. Reza la coronilla que te he enseñado y la tempestad cesará y el mal tiempo se retiró. Padre eterno te ofrezco hoy el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad. Amadísimo, mi vida, nuestro Señor. Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados Y los del mundo entero Por su dolorosa pasión Y misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Y misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Y misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Y misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Y misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Y misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Y misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Y misericordia de nosotros Y del mundo entero Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Y misericordia de nosotros Y del mundo entero Y misericordia de nosotros Y misericordia de nosotros Y misericordia de nosotros Segundo misterio Segundo misterio En este segundo misterio Nos ofrecemos víctimas Junto con tu divino Hijo El desagravio por nuestros pecados Y los del mundo entero Por los pecados contra el honor a la Padre Te presentamos a ti como rey De todas las naciones En especial por nuestro país Para que en este año electoral Las personas que busquen ser elegidas A posiciones políticas Tengan integridad, sabiduría Y bien común con los más débiles Que los líderes elegidos Nos encaminen a un mundo sin hambre Y oportunidades justas Líbranos Señor Del nacionalismo pagano Que nos hace votar sin conciencia Sino cómplices de una patria Señor Hoy te explicamos Para que los cristianos Seamos ejemplos de transparencia Y que tu luz mantenga Nuestros principios basados En tu amor y dignidad Humildemente Imploramos tu misericordia Y así Salves nuestras almas Oh corazón misericordioso de Jesús Ten piedad de nosotros Miserables pecadores Y conceded la gracia Que os pedimos Nuestra Señora de los Ángeles Ruega por nosotros San Agustín y Santa Faustina Ruega por nosotros Sagrado Corazón de Jesús En el mundo Y conmigo Habla al mundo De mi misericordia El señal De los últimos tiempos Quien no quiera Pasar por la puerta De mi misericordia Tiene que pasar Por la puerta De mi justicia El alma que confía en mi misericordia No perecerá Ya que todos sus asuntos Son miedos Y el alma más feliz Es la que confía en mi misericordia Pues yo mismo La puedo Oh Bien Supremo Deseo amarte Como hasta ahora Nadie te ha amado en la tierra Deseo adorarte Con cada momento de mi vida Y unir estrechamente Mi voluntad A tu santa voluntad Mi vida No es monótona ni gris Sino variada Como un jardín De flores perfumadas Donde No sé que flor Recoger primero El hirio del sufrimiento La rosa del amor Del prójimo O la violeta De la humildad Padre eterno Te ofreso El cuerpo Y la sangre El alma La divina De que tú Amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo La propiciación De nuestros pecados Y nos el mundo entero El mundo entero Por su Dolorosa pasión Misericordia Misericordia De nosotros Y del mundo entero Misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su Misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su Misericordia 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 De nosotros Y del mundo entero Misericordia 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 de nosotros y del mundo entero Oh, su dolorosa pasión Misericordia de nosotros y del mundo entero Oh, sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús Manantial de misericordia en ti confío En ti confío Tercer Misterio En este tercer misterio nos ofrecemos víctimas junto con tu divino Hijo En desagravio por nuestros pecados y los del mundo entero Principalmente por todas las faltas que vayamos a cometer en este día Por aquellos pecados de indiferencia con nuestros hermanos Inmigrantes del mundo entero Ayúdanos a comprender las causas de su éxodo Y ser solidarios Oramos por los niños que han desaparecido Y están sin sus padres Por los matrimonios separados Los que viven sin estar casados O en infidelidades Te ofrecemos las familias divididas A los viudos Estudiantes Y maestros Solicitamos tu bondad Para los que sufren enfermedades crónicas Como el sida Cáncer Diabetes Visión Artritis O del corazón Cambia Padre A los indigentes Alcohólicos Y pandilleros Que tengan la fuerza y la gracia suficientes Para dejar estos vicios Danos a todos tu gracia Para que nos arrepintamos de todo lo que te hemos ofendido Y humildemente Imploremos tu misericordia Y así salves nuestras almas Oh corazón misericordioso de Jesús Ten piedad de nosotros miserables pecadores Y conceded la gracia que os pedimos Nuestra Señora de los Ángeles Ruega por nosotros San Agustín y Santa Faustina Ruega por nosotros Sagrado corazón de Jesús En ti confío Quiero que mis sacerdotes Recomienden el rezo de este rosario Como última esperanza de salvación Por los pecadores A los sacerdotes que proclamen Ensalcen mi imagen Y den a conocer la coronilla Les otorgaré un poder extraordinario Unigiré sus palabras Y tocaré los corazones De aquellos con quienes hablen de mí Oh Dios inmenso Oh Dios inmenso Admiro tu bondad Con qué ardor deseo amarte Con cada latido de mi corazón No me basta toda la superficie de la tierra El cielo es demasiado pequeño Y el espacio celeste es nada Únicamente tú solo me bastas Dios eterno Solo tú puedes llenar La profundidad de mi alma Al eterno Le ofrezco El cuerpo Y la sangre El agua Y la bebida Y la bebida Lo hizo Como propiciación De nuestros pecados Y los al mundo entero Oh Dios Misericordia de nosotros Y el mundo entero Oh Dios Misericordia de nosotros Misericordia de nosotros Y del mundo entero Oh Dios Misericordia de nosotros Y del mundo entero Misericordia de nosotros Misericordia de nosotros De misericordia de nosotros y del mundo entero Oh, su dolorosa pasión De misericordia de nosotros y del mundo entero Oh, su dolorosa pasión De misericordia de nosotros y del mundo entero Oh, su dolorosa pasión De misericordia de nosotros y del mundo entero Oh, su dolorosa pasión De misericordia de nosotros y del mundo entero Oh, sangre y agua que brotase del corazón de Jesús Cuando ande a mi sericordia En ti confío En ti contigo Cuarto misterio En este cuarto misterio nos ofrecemos víctimas junto con tu divino Hijo En desagravio por nuestros pecados y los del mundo entero Principalmente por aquellos pecados en los jóvenes y adultos De la moda que lleva a la lujuria, vanidad e impureza Adicciones, ludopatías, pornografías, prácticas ocultas Y la propagación de sectas que han invadido nuestras ciudades, escuelas y universidades Arrastrando a la juventud a una indiferencia religiosa Por los que rechazan asistir a la iglesia Leer la Biblia Confesarse Comulgar Por el aborto Las prostitutas Los adúlteros Por todos los pecados de homosexualidad Perdona a todos aquellos Que padecen de estos problemas Ya sea por abandono o situaciones difíciles Restaura, Señor, sus vidas Y otórgales las gracias de amarte y honrarte Danos a todos tu gracia Para que nos arrepintamos De todo lo que te hemos ofendido Y humildemente imploremos tu misericordia Y así salves nuestras almas Oh corazón misericordioso de Jesús Ten piedad de nosotros Miserables pecadores Y conceded la gracia que os pedimos Nuestra Señora de los Ángeles Ruega por nosotros San Agustín y Santa Faustina Rueguen por nosotros Sagrado corazón de Jesús En ti confío Te diré algo más Hija mía No tomes estas gracias Solamente para ti Sino también para el prójimo Es decir Invita a las almas Con las cuales estás en contacto A confiar En mi misericordia infinita No puedo castigar No puedo castigar Aún al pecador más grande Si él suplica mi compasión Sino que lo justifico En mi insondable E imprenetable misericordia Deseo Jesús mío Sufrir y arder con el fuego del amor En todos los acontecimientos de la vida Pertenezco a ti entera Deseo hundirme en ti Oh Jesús Deseo perderme en tu divina belleza Tú me persigues Señor con tu amor Como un rayo del sol Penetras dentro de mí Y transformas la oscuridad de mi alma En tu claridad Padre eterno Te ofrezco El cuerpo Y la sangre El alma Y la divina Cada jugo Amadísimo Vivo Nuestro Señor Jesucristo Como propiciación De nuestros pecados Y los del mundo entero Oh Señor Dolorosa pasión Y misericordia De nosotros Y del mundo entero 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 Misericordia Y del mundo entero Misericordia Misericordia De nosotros Y del mundo entero Misericordia 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 Quebrutaste Quebrutaste Del corazón De Jesús Misericordia 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 En ti confío En ti confío En este quinto misterio nos ofrecemos víctimas junto con tu divino Hijo En desagravio por nuestros pecados y los del mundo entero Por las ofensas contra el cuerpo y sangre de Jesús Por no visitar al Santísimo Por la poca oración hacia nuestra Santa Iglesia Católica y su Pontífice Líbranos Señor de la apariencia y falsedad religiosa Que descuida nuestra verdadera relación íntima contigo y el prójimo Por las vocaciones y la santificación del clero Seminaristas, religiosas y laicos Por las almas tibias de conciencia apagada Que impiden el fervor y la oración y acción del Espíritu Santo Por nuestros ministerios musicales Para que antes de ser músicos sean adoradores en espíritu y en verdad Te suplicamos Señor por las iglesias Triunfante los que están en el cielo Purgante los que están en el purgatorio Y militante o peregrina Los que estamos en la tierra Danos a todos tu gracia Para que nos arrepintamos de todo lo que te hemos ofendido Y humildemente imploremos tu misericordia Y así salves nuestras almas Oh corazón misericordioso de Jesús Ten piedad de nosotros miserables pecadores Y conceded la gracia que os pedimos Nuestra Señora de los Ángeles Ruega por nosotros San Agustín y Santa Faustina Ruega por nosotros Sagrado corazón de Jesús En ti confío Proclama que ningún alma que ha invocado mi misericordia Ha quedado defraudada ni ha sentido confusión Me complazco particularmente en el alma que confía en mi bondad Los colmaré con el don del Espíritu Santo Para llevar mi santísima palabra A los pecadores Que debes ayudar a salvar en mi nombre Oh, que dulce es trabajar por Dios y para las almas No quiero descansar en el combate Sino que lucharé hasta el último soplo de vida Por la gloria de mi Rey y Señor Nada confunde ni asusta un alma humilde He dirigido mi vuelo hacia el ardor mismo del sol Y nada logrará bajármelo El amor no se deja encarcelar Es libre como una reina El amor llega hasta Dios Padre eterno Te ofrezco El cuento Y la sangre Y la gloria de mi vida Cada y todo Amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Como propiciación de nuestros pecados Y los del mundo entero Por su dolorosa pasión, misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, misericordia de nosotros y del mundo entero. Mátalo a mi misericordia, en mi confío, en mi confío, santo yo, santo fuerte, santo mi inmortal. Mátalo a mi misericordia, en mi confío, santo yo, santo fuerte, santo mi inmortal. Mátalo a mi misericordia, en mi confío, santo fuerte, santo inmortal. Mátalo a mi misericordia, en mi confío, santo fuerte, santo fuerte, santo fuerte, santo fuerte, santo fuerte, santo fuerte, santo fuerte. Hacemos las letanías. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Trinidad Santa, un solo Dios, ten piedad de nosotros. A cada invocación respondemos, en ti confío. Misericordia divina, que brotas del seno del Padre. En ti confío. Misericordia divina, supremo atributo de Dios. En ti confío. Misericordia divina, misterio incomprensible. En ti confío. Misericordia divina, fuente que brota del misterio de la Santísima Trinidad. En ti confío. Misericordia divina, humano o angélico. En ti confío. Misericordia divina, de donde brotan vida y felicidad. En ti confío. Misericordia divina, más suplime que los cielos. En ti confío. Misericordia divina, manantial de milagros y maravillas. En ti confío. Misericordia divina, abrazando todo el universo. En ti confío. Misericordia divina, que bajas a la tierra en la persona del Verbo Encarnado. En ti confío. Misericordia divina, que manaste de la herida abierta en el corazón de Jesús. En ti confío. Misericordia divina, enclaustrada en el corazón por nosotros y especialmente por los pecadores. En ti confío. Misericordia divina, insondable en la institución de la Sagrada Hostia. En ti confío. Misericordia divina, que fundaste la Santa Iglesia. En ti confío. Misericordia divina, presente en el Sacramento del Santo Bautismo. En ti confío. Misericordia divina, en la justificación de nosotros por Jesucristo. En ti confío. Misericordia divina, que nos acompañas a lo largo de la vida. En ti confío. Misericordia divina, que nos abrazas especialmente a la hora de la muerte. En ti confío. Misericordia divina, por quien recibimos el don de la inmortalidad. En ti confío. Misericordia divina, que dejas atónicos a los ángeles, inasegibles también a los santos. En ti confío. Misericordia divina, insondable en todos los misterios de Dios. En ti confío. Misericordia divina, que nos descarta de toda miseria. En ti confío. Misericordia divina, que de la nada nos dijiste a la existencia. En ti confío. Misericordia divina, que rodeas con tus brazos toda obra de sus manos. En ti confío. Misericordia divina, que presides toda la obra de Dios. En ti confío. Misericordia divina, en la que estamos todos subvengidos. En ti confío. Misericordia divina, dulce consuelo de los corazones angustiados. En ti confío. Misericordia divina, única esperanza de los desesperados. En ti confío. Misericordia divina, remanso de corazones, paz en la turbulencia. En ti confío. Misericordia divina, gozo y éxtasis de las almas santas. En ti confío. Misericordia divina, esperanza renovada, perdita y arco de esperanza. En ti confío. Misericordia divina, adiós de las almas santas. Misericordia divina, adiós de las almas santas. Fuente que emana, pasillo, amor en la tormenta, la esperanza. Misericordia divina, poder de Dios, consuelo del mundo. Eres la salvación, en ti confío. Tu corazón sacado de tu alma, maravilla de los cielos. Te venimos a llorar. Te venimos a llorar. En este mundo, en ti confío. En este mundo, nos perdones Jesucristo, sacramento bendito, danos tu eternidad. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. En ti confío. En ti confío. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Tú eres el rey. 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 Oh, oh, oh. Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, Vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros Para que, en momentos difíciles, no nos desesperemos ni nos desalentemos Sino que, con gran confianza, nos sometamos a tu santa voluntad Que es el amor y la misericordia misma El amor de Dios es la flor La misericordia es el fruto Que el alma titubeante leas estas consideraciones sobre la misericordia divina Y recobre la confianza. Amén ¿Quién lo sabes? Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ante tu presencia Ven aquí, ven aquí, ante tu presencia Ven aquí, ven aquí, ante tu presencia Ven aquí, ante tu presencia Ven aquí, ante tu presencia En este momento, Santo Señor Queremos pedirte que experimentemos tu misericordia Que también experimentemos la misericordia entre nosotros mismos Y que seamos misericordiosos Y que seamos misericordiosos Los unos con los otros Por Jesucristo nuestro Señor Damos la bendición con el Santísimo Sacramento Perfetto Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su Sacratísimo Corazón. Bendita sea su Preciosísima Sangre. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su Gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea San José, su casto esposo. Bendito sea San José, su casto esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus ángeles. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus ángeles. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus ángeles. Bendito sea Dios en sus ángeles. Bendito sea Dios en sus ángeles. Amén. 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 Vive, vive, vive Jesús, el Señor. El rey, 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 el rey de Jesús, el Señor. ¿Dónde está la cispa? ¿Dónde está la cispa? ¿Dónde está la cispa? Yo tengo el espíritu. ¿Dónde está la cispa? ¿Dónde está la cispa? Yo tengo el espíritu. La chispa está dentro de ti. Estamos de fiesta con Jesús. Al cielo queremos ir. Estamos reunidos en la mesa. ¿Qué es Cristo? ¿Quién va a ser? Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Él sana, Él salva, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Vive Cristo, vívelo. 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 Si no la adora te queda, fuera. Si no la adora te queda, fuera. Si no la adora te queda, fuera. ¡Eh! Cuántos traen en el Espíritu Santo A ver, arriba, arriba Vamos a llamar al Padre En el Espíritu Santo Y dice En la menor, en la menor Dice Bueno Ay, ella, ay, ella Le gusta el rosario Ella, sácalo Le gusta el rosario Ay, lo reza por la mañanita Y en la nochecita Ay, lo reza por la mañanita Y en la nochecita Ay, ella, ay, ella Le gusta el rosario Le gusta el rosario Ay, ella, ay, ella Le gusta el rosario Ay, lo reza por la mañanita Y en la nochecita Ay, lo reza por la mañanita Y en la nochecita Vamos a llamar al Espíritu Santo La menor Ven, 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 ven El Espíritu Divino Ven, ven, ven Acércate a mí Ven, ven, ven El Espíritu Divino Ay, ven, ven, ven Acércate a mí Apodérate 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 Ahí tú se sientes, a veces te amo A que los ángeles se sienten, a veces te amo El grupo vive así que tiene A que tú lo sientes, yo lo siento, a que tú lo sientes No lo siento, no lo siento, no lo siento, a que tú lo sientes Yo lo siento, a que tú lo sientes, a que tú lo sientes Yo lo siento, 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 yo lo tengo por eso, yo lo siento, yo lo siento, yo lo siento, yo lo tengo por eso. ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Y vamos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Todo excelente! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias por ver el video.